Estás escuchando las breves de Diario de Yucatán. Información confiable donde estés. Es jueves 7 de noviembre. Aquí tienes lo más relevante al momento. Debido a la extensa circulación del huracán Rafael que se ubica sobre el Golfo de México, hay probabilidad de chubascos con tormentas en varias zonas de la península de Yucatán. Joaquín Díaz Mena anunció el proyecto de modernización y ampliación del Aeropuerto Internacional de Mérida, Manuel Cresencio Rejón, contará con una inversión de 2.150 millones de pesos. Claudia Seinbaum mantuvo su primera llamada telefónica con Donald Trump tras la victoria y aseguró que ambos países sostendrán una buena relación. Tras la victoria del republicano Donald Trump, el euro cayó y pasó a situarse por debajo de un dólar con 8 centavos. El central yucateco de 16 años, Gianluca Benítez Pech, fue convocado a la selección mexicana Sub-17. El dólar se cotizó hoy a la compra en 19.46 y a la venta en 20.21 pesos.